La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apúyase! ¡Bien, bien! ¡Arriba, a ver este río! ¡Sale, sale! ¡Bien! ¡Bien, viene, viene! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Fuera! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Acompañen! ¡Vosé Miguel! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, compadre Perú! ¡Vamos! ¡Larga ahora! ¡Larga ahora! ¡Larga, maricón! ¡Larga! ¡Mira, mira, mira! ¡Quebra! ¡Quebra! ¡Eso es! ¡Vamos, Faría! ¡Aguanta, Marca! ¡Aguanta, Marca! ¡Aguanta, Marca! ¡Sí! ¡Más confianza, Faría! ¡Más toda, Marca! ¡Bien! ¡Bien! ¡ança, completo! ¡Bien! Ahí, deosition... ¡Bien! 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 ¡Y ¡Está imaginaos! ¡Bien, Max! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!